Hola, hoy retrologando vamos a recordar un programa de televisión dedicado a la infancia, a los niños de aquella época, que desde luego que marcó un hito en la historia de la televisión española y que para todos los niños fue un referente absoluto y total, fuente constante de citas, de recreación, de anécdotas, de canciones, etc. Me refiero a los chiripitiflaúticos. Los chiripitiflaúticos es una serie, bueno, una serie es un programa, sí, puede decirse que es una serie dedicada a la infancia donde se combinaban una serie de cosas, se combinaba una historia de aventuras donde se incluían muchísimos momentos de humor, algún momento de romanticismo, como veremos, alguna rivalidad, siempre había unos buenos y unos malos determinados, pero después había otros malos que eran más malos que los malos, después habían las canciones, que las canciones eran algo fabuloso, era algo que funcionaba estupendamente, y fueron unos personajes que entraron en las casas de todos y cada uno de los que entonces éramos niños, y consecuencia, también para nuestros padres y compañía que había por allí, de forma, pues, pues, indisoluble, porque fue una cosa, fue un pelotazo, y que funcionó durante, pues, prácticamente una década, algo menos, hasta la erupción de ese maravilloso fenómeno televisivo que fue los payasos de la tele, que ya hemos referenciado en el canal. Hasta ese momento, los indiscutibles, número uno, eran los chiripitiflaúticos. Los chiripitiflaúticos empieza a emitirse en 1966 como una sección fija en un programa llamado Antena Infantil. Entonces, pues, allí habían las historias que, más o menos, después irán manteniendo el mismo esquema siempre. Eran fragmentos, eran capítulos, las secciones de unos 30 minutos, escasos, donde se producían historias que normalmente eran de continuará. O sea, eran historias que se componían de varios capítulos, por lo general, muchas veces de una semana, es decir, de cinco capítulos, se emitía de lunes a viernes, y que respondía, ya digo, a un esquema de una historia que ahora comentaré. La serie se debe a un realizador argentino, Óscar Banegas, especializado en programas de variedades, que aquí en España hizo, por ejemplo, tengo aquí apuntado, Sábado 65 fue su debut en televisión española, procedida de la televisión argentina, que Sábado 65 ya funcionó bien. Otros programas que hizo fue Nosotros, en 1968, simultaneando con los chiripitiflaúticos ya, en un programa donde intervenían Manuel Martín Ferrán y Alfredo Mestoy, pues bueno, de prensa. Después, Otro Tarde para Todos, fue otro de sus programas, pero el gran pelotazo lo pegó con los chiripitiflaúticos. Chiripitiflaúticos, que bueno, pues que ya digo, fue una historia muy entrañable, una historia muy divertida, y unos personajes muy bien hechos, muy bien interpretados, y muy bien llevados por el realizador y por el medio. El programa se inicia, como digo, en Antena Infantil en 1966, a partir de cierto momento hay una inflexión, aparte de que tienen programa propio, los chiripitiflaúticos, con su sintonía y con toda su interioridad, y hay una excepción porque hay un personaje que desaparece. Además, el personaje quizá, en la época, más emblemático. Yo debo decir, que de estas cosas, yo al ir a hacer este vídeo, pues me he documentado, he visto los capítulos que están disponibles, fragmentos que hay disponibles también en internet, porque yo recordaba muy lejanamente los personajes, yo lo veía, y comentando con mi madre, tal y cual, hasta qué punto me interesaban a mí estas historias, porque yo me sabía las canciones, y me sabía, y decía, pues latiguillos, remoquetes que utilizaban los personajes, en particular el que desaparece, que es Locomotoro, porque por lo visto, a mí me hacía mucha gracia, y entonces yo decía, aunque siempre mi favorito fue el Capitán Tan, pero de Locomotoro había frases que yo por lo visto las repetía, como si fueran mías, porque me hacía gracia, y lo imitaba, que ya llegaremos a esto, pero frases constantemente, que es que yo las recuerdo, lo que pasa es que nos asociaba con los chiripitis flauticos, y canciones, porque es que es otro de los elementos atractivos de la serie, son frases que repetían mucho, o sistemas, porque a lo mejor la frase no era idéntica, pero si era siguiendo una misma pauta, ya veremos alguna, la caracterización de los personajes, cómo iban físicamente, y cómo actuaban, y después eso, lo que digo, los números musicales, me parece que es una serie que, ojalá hubiera hoy algo así, llena de imaginación, llena de diversión, blanca, porque era una serie inteligente, no era una serie tonta, y era una serie donde se podía leer entre líneas, porque por lo general se enfrentaban siempre los protagonistas, a una situación de injusticia, o de abuso de un personaje sobre otros, entonces ellos intervenían, o de deshumanización, recuerdo también otro que yo, capítulos no recordaba mucho, recordaba alguna cosa, pero la verdad es que no puedo decir que de mi época, nunca me acordaba de capítulos, sí me acordaba de cosas sueltas, y de canciones, canciones hay algunas que es que me las sé de memoria, todavía hoy, a ver si ha llovido, El programa discurrió de la siguiente manera, vamos a suponer que estamos en un inicio de semana, en un inicio de serie, de relato, entonces muchas veces estaban viendo una película, sobre todo en la segunda etapa, que es la que he podido comprobar más material, entonces había como un cuarto allí, entonces había una sábana extendida, como si fuera una pantalla, entonces había cuatro sillas, y entonces el capitán tan se sentaba, ¿dónde le parecía? Bueno, es que no he dicho los personajes, pero ahora lo diremos, y entonces venía Valentina, le decía que se cambiara de sitio, porque siempre había algo, entonces el otro le decía, y ya empezaba la película, y la película, no sé bien si se supone, que es que la habían grabado, con los mismos personajes, o sucedía en su imaginación, la cuestión, que en un ámbito determinado, en el ámbito de la música, en el ámbito del circo, en el ámbito del oeste, en el ámbito de los romanos, en el ámbito de los caballeros, pues iba transcurriendo la acción, de cada una de ellas, o sea que el arranque ya era bonito, porque era una inmersión del personaje, en una acción fílmica, que se supone de otra época, de otro lugar, y de otro momento, y estaba muy bien, entonces aquí había frase, o sea, Valentina, buenas tardes niños, señores, o sea, como si fueran adultos, mira, hace poco hablando con un amigo, me dijo un saludo, que yo recordaba, pero que no sabía de qué era, y es de esto, buenos días su señoría, mandan dirundirundan, esto era un saludo, y de hecho, el nuevo capítulo, llamar a la puerta, pom pom, sí, y se escucha, buenos días su señoría, y el otro, mandan dirundirundan, o sea, claro, esto los niños ya lo sabíamos, y todavía jugábamos, a contestar cuando tocaba, bien, vamos con los personajes, que tengo aquí relacionados, no están todos, porque había algunos secundarios, que aparecían, pues de forma, episodica, de forma capitular, pero los principales, si los tengo aquí apuntados, el que se llevó el gato al agua, al principio, en el momento inicial de la serie, fue Locomotoro, Locomotoro, fue un personaje, muy, muy, muy conocido, tanto que todo el mundo, asociaba a Locomotoro, y de hecho, cuando hizo trabajos posteriores, pocos, porque es un actor, llamado Paquito Cano, Paquito, le siguen llamando Paquito, por lo visto, ahora que tiene 90 y tantos años, le siguen llamando Paquito, y el conquistó, lo usé, porque además, él se dejó la interpretación, él aparece en algún otro sitio, por ejemplo, en esa pareja feliz, de Berlanga y Bardem, hay un momento, que están en un cabaret, Fernando Fernández Gómez, y Elvira Quintilla, y hay un foco, una pareja feliz, y enfoca, y enfoca dónde están ellos, Fernández Gómez y Elvira Quintilla, pero en la mesa que está detrás, que es precisamente, este Paquito Cano, con otras señoras, que están con un sombrero, tapándose, porque se supone que están pensando, salen a escena, y hacen un número, dedicado a la pareja feliz, donde, Paquito Cano, hace una de sus características físicas, que después se ha, se ha adjudicado a Michael Jackson, que era lo que él llamaba, el fenómeno torre de Pisa, que él fijaba los dos pies en el suelo, y se, y se inclinaba hacia adelante, en un ángulo, pues, en un ángulo de 45 grados casi, con lo cual, la ley de la gravedad, lo que hacía, era empujarlo para el suelo, pero el hombre se mantenía allí, así, en diagonal, y esto lo hacía también, en los chiripitis flauticos, como locomotor, hizo ciertas, ciertas, ciertas cosas, en lo, en el cine, pero, cuando llegan los, el 72, por lo visto, el 73, él abandona todo trabajo, o interpretado, y se dedica, a la inmobiliaria, inmobiliaria, es que él, tiene, ha montado una empresa inmobiliaria, él tiene promotor, y él tiene una serie de empleados, y va, y vive de esto, pero cuando le llaman, para cosas de estas, de, después de nostalgia, y tal, él no, no se niega, él va, y va muy a gusto, y además sigue siendo un hombre muy divertido, este personaje, iba con una camisa de cuadros, con una boina, que por lo visto, según he elegido, era roja, pero decían encarnada, porque roja no se podía decir, porque ya se asociaba con el comunista, pero daba igual, porque las telas eran en blanco y negro, con lo cual, no había forma de saber, de qué color era aquello, una camisa de cuadros, y un peto, entonces, él se suponía, que era, locomotor, conductor de todo, menos del codo, eso es de las definiciones, que eran muy propias de los personajes, entonces, era un personaje que iba diciendo frases, que hacía cosas, casi siempre, buscaba al guionista, provocaba la situación para que ocurriera, que era muy graciosa, por ejemplo, cuando él se ponía contento y se reía, decía siempre, que se me mueven los mofletes, porque se reía, o después, cuando hacía el reparto, tenía que repartir algo, entonces, si había algo que le interesaba, todos para uno, que era él, todos para él, y si era, de los otros era, uno para todos, de la siguiente manera, uno para ti, uno para mí, uno para ti, dos para mí, uno para ti, tres para mí, entonces, él pretendía quedárselo todo, pero a mí la frase de, de este personaje, de esta serie, que yo decía, como mía, que yo iba contando por ahí, cuando hacía algo, que tenía más o menos éxito, que me salió más o menos bien, decía, que soy más pirindolo, y eso era, de los locobotonos, soy más pirindolo, lo que quiera que signifique eso, pero a mí me hacía mucha gracia, porque estaba mucho, y por lo tanto, pues lo asumí como mío, lo iba alargando por allí, cuando era pequeño, claro, este personaje, pues no sé por qué razón, desapareció de la serie, y en este momento, año 70 y 70, 71 quizás, aparece en una revista, en las revistas del 71, estos números, el Cuco, donde había unas historias de tal, estaba Cruz Delgado, también colaboraba con historietas, y tal, y había una página, cada número, que eran los chiripitiflauticos, donde estaban, los principales, los cuatro principales, Locomotor era un niño, no era un hombre como aquí, era una especie, de hombre popular, de hombre rural, con la boina y tal, en los TVO era un niño, lo que pasa que, el dibujante, pues tampoco distinguía, muy bien, entre mayores y niños, pero suponía que era un niño, Valentina y Capitán Tan, eran adultos, y el tío aquí le era un hombre anciano, o sea que, había esa aparición, pero fíjate tú, la popularidad, para protagonizar, su propia página de TVO, en una revista, que se iba publicando, bien, para mí el segundo, lo importante es que, como he dicho antes, era mi favorito, era el Capitán Tan, Capitán Tan, con sus gafas, con su salacot, con su camisa de raya, siempre por allí dispuesto, a estar cantando, era un hombre corpulento, era un hombre fornido, y que siempre, cuando iba a alargar el rollo, que normalmente, no le dejaban seguir, él decía, en mis viajes, a lo largo y ancho, de este mundo, y ya le cortaban ahí, no le dejaban decir, lo demás que iba a decir, y siempre le cortaban el rollo, era un personaje, que muchas de las canciones, muchas, la interpretaba, este personaje, lo interpretaba Félix Casas, que era un hombre, que falleció en 2020, era un hombre, muy de revista, muy de teatro, musical, pero de teatro festivo, de teatro cómico, entonces lo cogieron para esto, y fue claro, fue el éxito de su vida, la definición era, Capitán Tan, Tan Capitán, que parece un rataplan, pues ya saben, si el que sepa lo que es un rataplan, pues sabe que se parece, a este Capitán, porque no, a mí era un personaje, que me hacía mucha gracia, siempre era un personaje, risueño, todos eran bastante risueños, por ejemplo, en esto de las secuencias, de cuando van a ver la película, viene Valentina, por favor, cambia ese de sitio, que este no es un, ah bueno, bueno, entonces repetía, cierto que le decía, oiga, dígame señorita desacomodadora, entonces hacían juegos de palabras, hacían retruécalos, con las cosas que pasaban, que iban diciendo, repetían, y el Capitán Tan, esto lo hacía mucho, porque cuando desaparece el locomotor, en cierta manera, ese personaje recae en él, compartido con Valentina, que Valentina, es la protagonista femenina, de la serie, Valentina, tan dulce y fina, como una sardina, o sea, que las sardinas debían ser dulces, en aquella época, no, o también, dulce y fina, como una mandarina, interpretada por María del Carmen Goñi, pues bueno, una mujer con el pelo, así corto, rubia, con una nariz, bastante respingona, y con unas gafas, con una montura, siempre, muy destacada, muy gorda, y muy de colores, que debía ser de colores, a lo mejor, blanca, clara, y era el personaje de esa vionda, de Marisa Vidilla, que, que era la lista, era, era inteligente, hombre, en cierta manera, si queremos leer las cosas, desde una perspectiva más actual, era un, en cierta manera, una reivindicación de la mujer, porque era la, la más inteligente del grupo, era la más seria, junto con el tío Aquiles, pero el tío Aquiles por otra circunstancia, si, son los dos más parecidos, porque la otra era más risueño, era más divertido, hasta la segunda parte, entonces, Valentina era, pues eso era la lista, la inteligente, la que proponía cosas, la que se le ocurrieron las, las peripecias, y la que en cierta manera propiciaba todo, desde las películas esas, que como he dicho, se iniciaba, con esa secuencia del cine, ya venía, una de Romano, y entonces, iba Valentina, el capitán tal, el tío Aquiles, y poquito, cuando estos que he visto yo, empezaba la acción, mañana más, y entonces, al otro día seguía, al otro día seguía, hasta que terminaba la historia, a la siguiente semana, otra proyección, otro, en el desierto, en el oeste norteamericano, y aparecían por allí, pues con las pistolas, y tal y igual, esto no sé si con el locomotor, porque ya digo, con el locomotor, no he podido encontrar ningún capítulo, fragmento suelto, que no he encontrado, en ningún caso, por ejemplo, lo del pirindolo, pero bueno, bueno, y en la terna original, el grupo lo cerraba, tío Aquiles, que era un señor llamado, Miguel Armando, Armario Bosch, Armario Bosch, fallecido en el 2000, que era un hombre vestido de tirolés, con su gorrito, con sus pantalones cortitos, con sus tirantitos, era un hombre mayor, era un hombre, no era un anciano decrépito, de 100 años, pero era un hombre veterano, entonces aquí lo que aportaba, era la sensatez, la calma, y un poco lo frenaba, en su exceso, de los otros que estaban por ahí, haciendo las cosas, el lema del tío Aquiles, era tío Aquiles, con sobrinos a miles, yo el tío Aquiles, lo único que recuerdo, era un señor que siempre estaba callado, o sea, mis recuerdos, entonces como el capitán, tan yo me acordaba, que era muy dicharachero, y estaba siempre por aquí, por allá, Valentina siempre, pues el tío Aquiles, yo lo recuerdo siempre callado, viendo estos materiales que he recuperado, que están en Radio Televisión Española, en YouTube, en estos sitios, y ha visto que hablaba, pero yo no me acordaba de su voz, la verdad. Y este grupo principal, se completaba, con los dos rivales, permanentes, que siempre, eran los mismos, y que aunque a veces, se añadían otros, pero estos siempre estaban, que eran los hermanos Malasombra, los hermanos Malasombra, que eran dos, uno gordito, parecido un poco a Oliver Hardy, con gafas y un bigotito pequeño, y otro, con un bigote grande, iban siempre vestidos, como de vaquero, de pistolero, negro, que a veces, había los hermanos Malasombra, que eran los mismos, ellos mismos, pero vestidos de blanco, en vez de negro, y estos eran los malvados, estos eran los que siempre iban, a hacer la puñeta, por ejemplo, estaba el capitán tan, o no, era poquito, está con barullo, haciendo un muro, van a descansar, y vienen los hermanos Malasombra, y le quitan los ladrillos, y le echan a bajo el muro, por hacer la puñeta, no era por nada, como ellos mismos reconocían, cuando hablaban de Simión, sobre todo, en su famosísima canción, a la que cuando hablemos las canciones, remitiremos, estos personajes, los interpretaban, Luis González, Pálamo, y Carlos Meneghini, eran los dos hermanos Malasombra, este era el elenco principal, de toda la serie, Locomotoro desaparece, y se incorporan, tres personajes más, tres personajes, que no vienen a hacer ninguno, de Locomotoro, pero vienen a cubrir, pues el hueco, que deja aquel personaje, tan entrañable, y que tuvieron la inteligencia, la sabiduría, de no intentar repetir, porque si ponen a otro señor, haciendo algo, parecía a Locomotoro, hubiera pegado la hostia, seguro, porque Locomotoro, era muy característico, además, la forma de mirar, la forma de moverse, la voz, la forma de hablar, entonces, hubiera sido un error, intentando imitarlo, entonces lo suprieron, con otros tres personajes, fundamentales, aunque uno, a veces se desdoblaba, por uno estaba poquito, 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 que era un payaso de circo, era el que llevaba las tramas románticas, él se enamoraba enseguida, de cuando aparecía una chica allí, ya estaba enamorado, dándole la pasión, era un payasito, muy sentimental, muy noble, muy cariñoso, interpretado por Nicolás Romero, que es un actor, que en teatro, pues ha tenido bastante recorrido, no como actor principal, pero sí, y como guionista también, y que yo recuerdo, por ejemplo, la venganza de Don Mendo, la versión que hace Saza, que dirige Gustavo Pérez Puig, que protagoniza a José Saza Torriz Saza, el juzgar que al principio cuenta la historia, es Nicolás Romero, después estaba Barullo, interpretado por José Santiago Ramírez, que era un niño negro, era un niño de color, que aparecía por allí, y que hacía travesura, Barullo, pues Barullo, pero que a todos los adoraban, además era un niño que era muy gracioso, era un niño muy suelto, y que tenía mucho, muy pispireto, y muy gracioso, y que contribuía en su historia, que no... Y el último, de estas nuevas adquisiciones, de estas nuevas incorporaciones, era el que se desdoblaba, que digo que era Fileto, Fileto era un romano, de la época de los romanos, todos estos personajes, el Fileto y el Poquito tal, son que se quedan, después de una acción, en el circo, pues donde estaba Poquito, que el dueño del circo, lo trataba mal, y no sé qué, y entonces se iba con los chiripitos y flauticos, iban a la época de los romanos, conocían a Fileto por allí, pues se lo traían también, Fileto era una especie de romano raro, que iba con una túnica, con la corona de laurel, siempre con un bigote, un bigotón, y hablaba una especie de latín italiano macarrónico, y después iba con un león de peluche, un león de peluche, pues grandecito, que obedecía, se supone, al bonito nombre, de Leocadius Augustus Trememundus, que esto también nos acordábamos mucho, el Leocadius Augustus Trememundus, era muy conocido, y era un peluche que no hacía nada, claro, se quieren llevar a Leocadius, y ya lo tienen que rescatar, lo que fuera, pero era otro personaje, que añadía otra faceta a la historia, este era el elenco de la segunda etapa, completado por el Capitán Tan, por Valentina, y por el tío Aquiles, que después tenía una serie de actores y actrices, que iban apareciendo por allí, no había muchos personajes recurrentes, aparte de los mencionados, pero aparecían gente que fueron conocidos, por ejemplo, aparecía Tony Valento, como un jefe de bandidos, casi siempre hacían malos, buenos había pocos, alguna chica que se enamoraba poquito de ella, y después por ejemplo aparecía el inmenso, el grandísimo Alfonso el Real, que a mí que es un hombre que me merece una admiración, sin límite, de lo extraordinario que era, que hacía el dueño del circo, aquel en el que trabajaba poquito, y que era un tío muy malo, pero esto eran contribuciones para completar las historias, que estaban hechas, que los guiones, lo hacía este mismo hombre que hemos dicho antes, este Oscar Banega, que a su vez, era el autor de las canciones, que era otro de los elementos, fundamentales de la serie, yo me echo aquí una relación de las canciones, más conocidas, no todas, porque hay más, por lo visto hay como una veintena de canciones, entonces hay una canción correspondiente a cada personaje, canción de Barullo, canción de Valentina, por ejemplo había la canción de Poquito, que venía, cuando yo era pequeñito, yo viajaba en un bolsillo, esa es la canción de Poquito, después ya digo, había de otros personajes, de tal igual, pero después había, una, dos, tres, cuatro, cinco, hay como seis, siete, que eran muy, 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 muy conocidas, se hicieron muy conocidas, una de ellas, en la sintonía del, del programa, chiripitiflauticos, en la sonrisa de papá, chiripitiflauticos, en la sonrisa de mamá, chiripitiflautico, el gesto alegre del bebé, chiripitiflautico es don José, esto era igual de, tenía tanto sentido, como sentido común, se entiende, como la serie, pero bueno, esta canción, se acuerda todo el mundo que lo ha visto, porque una canción, que si no la canción entera, yo por ejemplo, Enrique, un día me la cantó hace unos meses, no sé qué de papel, y yo me tronchaba, porque no me acordaba, al verlo, o sea me acordaba, me sonaba, pero no me imaginaba, que él se fuera a acordar, pero es que con más gente que ha hablado, sí se acuerdan también, quiere decirse que esta canción, se hizo muy popular, otra, muy conocida, que yo no sé si está en la canción, porque esto no es la canción del capitán, el capitán tan, tenía dos canciones, una, que no sé por qué, en internet asocian canción de Locomo Toro, que él canta, hay un señor y se van presentando, pero él canta la primera parte, que es la que más se conoce quizá, que dice, talán, 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 yo soy el capitán, que viaja por el polo, con mucho protocolo, talán, 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 esta es la canción, una de las canciones del capitán tan, pero a mí es que esto, es que lo digo, o sea, de verlo ahora, es que en mi memoria, bum, 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 porque es que me sonaba, porque las conocía mucho estas canciones, es que era muy famosa, y esta era otra de ellas, después tenemos aquí otra, que es la, 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 la canción del verdadero capitán tan, la verdadera canción del capitán tan, un capitán no debe ser muy desobediente, ni jugar con elefantes cuando no mira la gente, el capitán no debe, el capitán lo que debe hacer un capitán, o lo debe dejar de hacer, esta es la canción del capitán tan, después había otra canción, que se hizo muy conocida también, donde el capitán tan, que era el que la cantaba, hacía mucho, mucho alarde de sus bailecitos graciosos y tal, que era la canción de la vaca paca, que debería decir algo así, porque me voy a apuntar aquí un poco la letra, que es, había una vez una vaca, con un cencerro de lata, que vivía en una vaca, y le llamaban la vaca paca, don, tolón, 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 pero, pero, por encima de todas estas, quizás, al igual que la sintonía del programa, había dos, que eran el no mamás, había dos canciones, que por la razón que fuera, porque yo no me las explico, no sé que tengan nada mejor ni peor, que las otras, pero estos se hicieron conocidísimos, yo incluso he sondeado, en estos días que he preparado esto, a gente, no a mis hijos, porque esto es imposible, pero por ejemplo, a mi mujer, que debía ser muy, 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 era muy pequeñísima, cuando había esto, ella no se puede acordar de esto, pero sin embargo le suena, esta canción le suena, son dos, una, la de los hermanos, mala sombra, esta canción, la sabía todo Dios, somos malos, mala sombra, somos malos de verdad, somos como una espina, que solo sabe pinchar, y más malos que la quina, y entonces van diciendo cosas que hacían, y que no le, no le, no le gustaban los perritos, no le gustaba dibujar, nada más que le gustaba hacer las puñecas, de los demás, pues estos hermanos, mala sombra esta canción, que además, casi siempre que aparecían, la cantaban, porque aparecían, las otras, había veces que sí, veces que no, la de la vaca paca, pues la cantarían en el momento de la vaca paca, y a lo mejor alguna otra vez, por cuestión de lo que fuera, pero no era constante, los hermanos, mala sombra, siempre, siempre, y entonces era uno de los hits de la serie, pero yo creo que la canción más conocida, de todos los chiripitos y flauticos, y que esta sí que la recuerda a todo el mundo, todo el que yo he hablado con él, esta canción le suena, lo que pasa es que mucha gente no sabe de qué viene, pero viene de aquí, el hit, el hit parade, el number one de la lista de los principales es, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar, pasaron, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó, y si esta historia parece corta, volveremos, volveremos a empezar, había una vez, y era, en bucle, diciendo lo mismo, pues todo el barquito chiquitito, lo sabía todo el mundo, lo tarareaba todo el mundo, y lo sabía de memoria, porque el barquito chiquitito, luego lo hacíamos todos, qué sentido tiene, un barquito que no podía navegar, pasaron seis semanas, entonces ya se hizo un barco grande, entonces ya podía navegar, entonces como era muy cortito, pues entonces se repetía, esta canción fue, vamos, famosísima, más que la de los hermanos Malasombra, y más que ninguna otra de las que he dicho, que yo creo que son las más famosas, había más, pero esta también jugaba, también las otras, es que muchas cosas de la serie, siendo cada capítulo, siendo muy diferente del resto, aparte de los personajes, claro, y que la situación era positiva, jugaba mucho con las repeticiones, por ejemplo, en las mismas expresiones, buenas tardes, tardes, repetían mucho, jugaban a las repeticiones, esto que es del cine, puede cambiarse allí, tal, bueno, se repetían constantemente, ciertas expresiones, ciertas cosas, y ciertos momentos de la serie, ¿por qué? porque es una forma de, de familiarizar al público, con esas cosas, que ellos hacían y decían, a mí me parece que es una serie, y considerando la época, y los medios que había, que era artesanal, puro, todo, es una cosa que no, a mí me parece una serie, que ya digo, yo he visto hace poco capítulos, hombre, a ver, hay cosas que han envejecido regular, por ejemplo, poner a un niño, a poner cemento, y a poner ladrillo, y además un niño, que es negro, pues, hoy no estaría muy bien visto, ¿no? pero, pero entonces, es que no se, no se, no preocupaban esas cosas, que no interesaban, este niño estaba allí, porque, gustaba tener a un crío, un infante, gracioso, divertido, guapo, que aportaba, y el que fuera negro, lo único que hacía, era añadir, porque era el personaje más querido, de todo, dentro de, de la serie, el microcombo de la serie, este era el personaje que recibía más atención y más cariño por parte de los demás, entonces, era una forma de romper una lanza discreta y disimulada, en contra de la xenofobia, claro, y no podía haber cogido cualquier otro niño, o sea, todo tenía su sentido, más o menos edulcorado, más o menos disimulado, pero, pero, a mí me parece que es una serie que, aunque ya digo, hay cosas que han envejecido regular, a mí el personaje de Poquitos, yo, de pequeño me gustaba, ahora lo que he visto me ha dejado bastante indiferente, el Capitán Tan me parece fascinante, Valentina me parece muy divertida, el tío Aquiles no sé muy bien qué pinta por allí, y el fileto también me hace bastante gracia, y el locomotor, lo poco que he visto, pues parece ser, vamos, lo poco que he visto era muy, muy gracioso, era un personaje muy gracioso, que siempre estaba transmitiendo entusiasmo, lo que hacía siempre con mucha energía, y bueno, pues hemos querido traerlo al canal, este recuerdo de esta serie, que a mí ya digo, a mí me parece una cosa extraordinaria, en tanto, como, o sea, esto termina de emitirse en 1974, el programa de los Chiripiti Fláuticos, o sea, son ocho años, desde Antena Infantil, hasta el final de los Chiripiti Fláuticos, porque no podía competir con los payasos, porque era una cosa, los payasos fue un fenómeno absoluto, y esto también lo era, pero claro, ya llevaban un desgaste de ocho años, cuando cesaron, o sea, quiere decirse que yo tenía nueve años, como con 56, me puedo acordar de algunas de estas cosas, y acordarme también, porque algunas melodías, porque las he visto, porque las, pero lo del Pirindolo, me acordaba perfectamente, lo del Buenos Días Señorías, lo de los hermanos Malasombra, lo del Barquito Chiquitito, es que esto no hace falta escucharlo en ningún sitio, porque me acuerdo, entonces, dejó huella, igual que yo, pues me imagino que muchos de los que nos acompañáis, que seréis de españoles, porque naturalmente esto se ve en televisión española, que seréis de nuestra quinta, pues esto seguro, que lo que estoy hablando, te suena y te resulta familiar, y bueno, pues eso es lo que hemos pretendido, recordar esto, con esta vena de nostalgia, de estas genialidades, que se hacen en televisión, porque yo, otra serie que hablamos aquí, cuentopos, con el gran Juan Diego, con Rosa León, con Tina Saiz, una serie de gente que había allí, que era una serie imaginativa al máximo, era una serie maravillosa, y otras que hablaremos en algún momento, porque hay mucho, mucho material estupendo, lo que pasa que por desgracia, de esto no se conserva mucho, en su momento, pues aquella cinta, pues servían, o sea, eran muy caras, grababan el programa, lo emitían, lo montaban y lo emitían, borraban la cinta, no la borraban, grababan encima otro programa, con lo cual el material que se conserva es pobre, y es sobre todo poco, es escaso, o sea, si esto está con ocho años, y se conserva en íntegro, a lo mejor tres capítulos, pues figúrate tú, a razón pues de, que harían 39 episodios por año, una cosa así, porque me imagino que en Belano no harían, porque harían vacaciones, pero, en fin, que esta serie, que es muy divertida, muy imaginativa, muy graciosa, muy imaginativa, con unos medios muy precarios, pero que funciona estupendamente, y que en su momento fue, un auténtico bombazo, bueno, y eso es lo que hemos venido a contar, y lo que hemos pretendido, pues recordar esta, esta serie tan, tan genuinamente, española de la época, pero que, que fue tan interesante, pues nada, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta, si te interesan los temas, que vamos viendo un día y otro, te puedes suscribir al canal, que nos viene muy bien, que no hace falta los suscriptores, igual que si conoces gente, a la que le puede, interesar, pues te agradeceremos, que le comenten la existencia del canal, y nada más, nos vemos en otro vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!